Tú naciste para mí Yo nací para ti Oh, paslabón de cadena Para abrirnos entre ti ¡Qué cadena tan hermosa! Todos mando Dios por amor Unido con bocadina Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Es tu pobre corazón Unido toda la vida Corazón con corazón Unido con bocadina Eslabón por eslabón ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mando Dios por amor Unido con bocadina Eslabón por eslabón Es que el placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unido toda la vida Corazón con corazón Unido con bocadina Unido con bocadina Eslabón por eslabón El ritmo ¡Qué cadena tan hermosa! El ritmo El ritmo